El día jueves 10 de octubre tenemos en los salones 6 y 8 el Parque de la Industria, desde las 8 de la mañana la feria, es la segunda feria nacional de empleo que está enfocada hacia vacacionistas, pero también va a contemplar puestos fijos. A la fecha tenemos ya más de 75 empresas, 25 instituciones de gobierno inscritas y se espera llegar hasta 8 mil plazas que se van a estar ofreciendo y ahí van a tener también servicio de antecedentes policíacos, el RENAP y la Superintendencia de Administración Tributaria para aquellos que les haga falta algún documento, pues pueden llegar ahí y realizarlo. Lógicamente las personas que tengan el perregistro van a tener una prioridad y un acceso más ágil a la feria, entonces sugerimos que todos hagan su perregistro. Y bueno, esperamos que tengamos una afluencia masiva y que se ocupen todas las plazas que se ofrezcan.